Jennifer Puede ser Foggy Soeste Acá en el centro comercial Real Plaza La Diablita Tracy Jennifer Leiva Figueroa El disfraz de Tracy Estallado el cuerpo Contactaron 18 años Leiva Viene De la Universidad Continental Ella es del Sino Acuario Con 164,52 kilos Fugó bien bailar Y el deporte que practica Es el ritmo Para esta bella Para el visitante Y gracias a sus comunicadores de esta noche También la acompañan Estudiante de la Universidad Continental Del Sino Acuario Con un metro 64 y 52 kilos ¿Qué le gusta hacer a ella? Le gusta bailar ¿Y cuál es el deporte favorito que tiene ella? El tenis Practica mucho el tenis Este es la pasarela El personaje que agira Es María Huerta Porque toda la televisión Y poco a poco Ha llegado en la vida A todos los peruanos Y personas Es de la puerta Le gusta hacer día de hoy Señoría Elegida Representante De la belleza y la inteligencia De la mujer Que también En la acción de la señorita Tercer puesto para Dilo, dilo, dilo Le contiguero a Tracy Jennifer El aplauso para Tracy Jennifer El aplauso para Tracy Jennifer Ella se lleva cuatro Poniéndola Para Margarita El aplauso fuerte para ella Que sienta que estamos contentos Con su triunfo Ella es Insoficancia 2010 Me parece exacto Porque es poco a poco Ya que de poco a poco Se llega a la cumbre Y bueno Yo estoy feliz Por haber obtenido el tercer puesto Amén